El puerto de Lázaro Cárdenas dio a conocer que incrementó 18% en el movimiento de carga de granel mineral durante el 2017 en sus terminales, donde operó un total de 16.137.791 toneladas que comparadas con los 13.706.059 toneladas manejadas durante 2016. Además, informaron que con una participación del tráfico del 54% durante el 2017, se recibieron un total de 210 buques, que con el registro de 178 buques en 2016, representa un alza de 17% en este rubro. Por último, afirmaron que de esta manera se consolida la diversificación de la carga en este recinto portuario, el que cuenta con una infraestructura adecuada, lo que facilita las operaciones del comercio exterior.